Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los corintios, diciéndole, haced todo decentemente y con orden. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.